Habitantes de Pueblo Viejo exigen a las autoridades que se rehabilite el puente Anáhuac, que comunica a la cabecera con la congregación del mismo nombre. Actualmente esa vía de comunicación presenta numerosas fallas en la estructura que podrían ocasionar afectaciones a la población. El señor Rodrigo Rivera Rodríguez, quien tiene más de 50 años viviendo en el lugar, dio a conocer que es urgente que se le dé por lo menos mantenimiento. Mencionó que lo ideal es que se ha construido uno nuevo, con materiales resistentes y modernos. Hay unas partes que ya están detalladas y necesitamos que haya arreglo, porque es un espacio que va a otros estados para que vea el pueblo que se está mejorando algo. Pero pues esperemos en esto, con esta información, a ver si realmente llega ese apoyo. ¿Cuántos años sigue viviendo en la Náhuac? No, pues yo tengo más de 50 años viviendo aquí. Tengo 65 años viviendo aquí. ¿Y desde que fue construido a la fecha no ha sido reparado nunca? Pues yo ahorita realmente he visto que nomás le dan una manita de gato, pero pues yo se refiere que abajo se siente que ya está trozado, y pues ahí se requiere que haya mantenimiento de esa forma. Noticieros Canal 26 6.